¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien, como ya muchos saben en los últimos días, el juego de Spider-Man 2 ha generado una gran controversia en la que muchos streamers, como lo pueden ser Rubius, quien reaccionó a esto simplemente quedándose callado, ya luego tiene una respuesta al día siguiente, o Vegetta quien en este caso sí dio su opinión y que le parecían absurdes, que es él o ella, no ella, ¿no? Que es el nutricionista y la nutricionista, es el doctor o doctora, ¿no? Esto es lo que dijo Vegetta, ¿no? Muy basado por cierto, y en este caso también Dross ha oído de esto, porque sí, estos días lo de Spider-Man 2 ha estado en tendencias ahí con Vegetta, con Rubius y con toda la gente que hoy en este caso pues ha opinado un poquito, ¿no? Ha metido excusas ridículas, ¿no? Para meterse con ellos, pero bueno, en este caso otro youtuber grande, que en este caso es Dross, también ha comentado hoy en su cuenta de Twitter lo siguiente Lenguaje inclusivo en Spider-Man 2 A partir de ahora milito al Kingpin y celebro la muerte del Dio Ben, que viva el Punisher Así es amigos, Dross ha lanzado pullitas ahí a los de, en este caso al juego, el juego de Spider-Man 2 al lenguaje inclusivo Y vamos a ver que Krip comparte, ¿no? Veamos, veamos Primero quiero que conozcas al Dr. Young, una importante entomología ¿Sabes qué es la entomología? Sí El Dr. Young realiza una investigación genial con abelias Primero quiero... Bueno, ahí está Y ya tenemos a las personas que se meten con Dross Deja de llorar, un par de diálogos no fastidian un juego Y creo que esto va mucho más allá que fastidiar un juego, ¿no? Creo que aquí es un tema bastante serio, que no voy a profundizar mucho Pero básicamente estas personas lo que quieren es que esto se convierta en algo de nuestro día a día Que pasa el diccionario, que tú y yo, quienes no estamos, en este caso, obligados Nos obliguen casi a utilizar estas palabras, ¿no? Lo cual yo no estoy de acuerdo, evidentemente Porque las personas son libres de usar las palabras que quieran Pero no imponer o obligar a los demás a que también las usen Yo si quiero mañana invento 5 palabras y no voy a obligar a todo el planeta Tierra Que, al igual que yo, use esas palabras Evidentemente no Eso estaría fatal, ¿no? Así que creo que por ahí va el asunto No es que es un simple juego y ya Porque si la gente normaliza esto Esto va a pasar de un simple videojuego de Spider-Man A todos los videojuegos Luego pasará a todas las películas Luego pasará a los libros de las escuelas Y así poco a poco Eso es lo que se está intentando Así lo veo yo Pero bueno No me voy del tema Porque Como ya es costumbre Dross No es la primera vez Que está metiéndose en una polémica como esta Contra los progres Y Ya Se imaginan los citados No los he visto todavía Tengo entendido que En este caso Tampoco es que vayamos a ver Comentarios así negativos A cada momento Pero por ahí sí Vamos a ver Dice uno No veo necesario Que el lenguaje inclusivo Sea un juego de la verdad A nadie le importa Encima con el juego en latino Apaga y vámonos tú Que haber ración De momento son comentarios Que ninguno va en contra de Dross Pero es increíble lo mal y forzado Que suena el lenguaje inclusivo Ok Esto es inaceptable No me pienso comprar este juego No tengo la predice Para predice 5 veces Absurdo cuanto menos Como llamamos al próximo juego Le spider no binario Una vez más Las fendejadas de estos progres Arruinaron lo que tanto nos gustaba Ching en su madre Hombre Tampoco me parece un escándalo Escándala Escándale Porque desaparecerá En pocos años Pero qué curioso Que el único sitio Donde he escuchado Este cambio sintético De la lengua Sea en un videojuego extranjero Dobrado Pasen en la misión gay Me da risa Jajaja Bromas que llegaron lejos Qué cagado Spider-Man La gente muriéndose Cómo lloran por un diálogo Pedorro Qué pelotuda Mira aquí tenemos a una persona Que en este caso No Le parece absurdo Lo de un diálogo Cuando esto va más allá De un siempre diálogo Amigos Esto va mucho más allá Dice por aquí una Ya señor Ya está grandecito Para estar sensible con esto Bueno No sé amigo No sé por qué Yo no voy a entender Por qué la gente Se mete con la edad O sea Algún día Tú también vas a tener La misma edad que Dross Y no te va a gustar Que te llamen Bueno A ver Es la realidad Te van a llamar viejo Pero Qué necesidad Tenga un argumento O algo Para defender tu postura No le llames Señor O viejo Yo qué sé Lo que se le llaman De verdad Absurdísimo Dice uno Imagínate Ser tan lamentable Para estar llorando Por una letra En un videojuego Este señor De verdad Que ya está viejo Dice Bueno 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 Es que parecen bots Porque no hay otra cosa Que usen Para meterse con él Que decirle viejo Esta gente Todo lo daña Y en todo Se quieren meter Porquería de comunidad Y lenguaje de M ¿No? Y ahí está ¿No? Una barbaridad La gente Que poronga El huequismo Que haga todo lo que toca No me creo Que lloréis Por una Un par de palabras Bueno Letras En este caso ¿No? Es que si la gente No No Pone un paro ¿Quién lo va a hacer? Si la gente No pone un paro A esto ¿Quién lo va a hacer? Nadie Y eso se va a normalizar Y No me quiero ni imaginar O sea Estamos diciendo Que toda la vida Desde que se creó Bueno a ver Desde que El hombre ya Empezó a Escribir Y yo que sé No sé No sé cuándo No sé cuándo Habrá sido eso Pero ya miles Y miles de años Siempre se ha usado Las mismas palabras Él y ella O sea No me quiero ni imaginar Si los mayores genios En la historia Aún seguirán vivos Yo creo que simplemente Ellos Se reirían de esto O sea La gente que fue genio A lo largo de la historia Y llegar a ser vivo Actualmente Simplemente Se reirían de nosotros Se reirían de nosotros Porque es que Es una Una barbaridad Se reirían de nosotros Y no sé Se me harían de la risa Es que no me lo puedo creer Una barbaridad Pero bueno Vamos dejando el video por aquí Como ven Su mayoría Pues es la gente Apoyando A Dross Que idea es absurdísima Y felizmente Son una minoría Los que Se meten con él Y esa gente Que se mete con él Llaman viejo Que tampoco Tampoco No 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 se puede Fiar a mucha De esta gente Que opinan Dross basado O No basado